Facultad de Artes y Diseño, UBAC. En los últimos años ha tenido auge el Arte Efímero, movimiento artístico que se caracteriza por ser una expresión fugaz donde el arte desaparece y no deja una huella permanente. La Facultad de Artes y Diseño de la UBAC convoca a participar en el primer congreso virtual Diseño Efímero que se llevará a cabo los días 21 y 22 de septiembre 2021. El objetivo principal del congreso es conocer los aspectos estéticos, espirituales y técnicos de la nueva tendencia artística El Arte Efímero. Entre los ponentes que participarán en la primera edición del congreso se encuentran Nacho Bernal con la ponencia Pintura en Gran Formato, Raúl Martínez Villagómez con la ponencia Procesos y Técnicas del Nuevo Muralismo, Carlos Facio y José Amosurrutia con la ponencia Efímera Permanencia, Jesús Jiménez López impartirá la ponencia Inestimable Azar, Sueños de Piedra y Arena, Miyuki Harada con la ponencia Logística y Producción y Alfredo Leiva a cargo de la conferencia Diseño Aplicado a Producción de Eventos y Espectáculos. El congreso tendrá un costo de 150 pesos. Para recibir más información, comunicarse al correo fsimoncelli arroba uvac.edu.mx